Buenas tardes, es la aplicación Sensolator de la plataforma EPCON GPS a través de ella vamos a poder monitorear diferentes niveles de sensores entre ellos combustible, alimentación, inclusive señal GPRS, cantidad de satélites, la ignición, entre muchos otros más Estos son los GPS que maneja Cisco, son una marca Rutella, Maytrak y Concox con capacidad de conexión hasta puerto CANBUS o BD2 dependiendo del vehículo con puerto 1Y, a través del puerto 1Y podemos tener sensores de combustible, sensores RFID, entre otros muchos más con entradas de salidas digitales también, algunos equipos soportan puerto ARC-232, 485, CANBUS o BD2